Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis Star No vamos a echar ninguna partida, vamos a dar el ganador del concurso de la cara de dado El cuarto concurso que hago en Parchis Star He puesto unos papelitos en una caja Vamos a sacar un papelito, vamos a ver que nombre sale El sorteo es para toda la gente que haya puesto comentarios en los vídeos que dije Ya tengo el papel en la mano, voy a abrirlo Y la cara de dado va a ser para, nuestro ganador ha sido Gabo Gabo Mendoza creo que es su apellida Pues él ha sido el ganador de la cara de dado Así que ya me pondré en contacto con él Y grabaremos en el siguiente vídeo la entrega del dado Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo Lo siento para aquellos que no hayan ganado Ya no os preocupéis, rápidamente haremos otro concurso Y probablemente será otra cara de dado Puesto que me gasté todo el dinero que tenía Así que bueno amigos, pues espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!